Llega al escenario para abrir esta jornada desde Tino Gasta, Chango Arias. Con mi nostalgia por hoy Catamarca voy cantando Con mi voz y mi guitarra A mi gente recordando El cocomelo por hoy Donatuto guitarreando Envuelto en poncho de nube Con polo tocando el piano Son todos recuerdos lindos De cosas que tanto hagan Como dicen esos versos La estamba de añoranza Por eso hasta que me muera Te cantaré Catamarca Catamarca Anduvo allí Don Manuel Con su canto miladero Y dejando entre los montes Su acento de chalchadero Y como no recordar La fiesta donde yo viro Con su bombón y su alegría Reuniera tantos amigos Son todos recuerdos lindos Son todos recuerdos lindos De cosas que tanto hagan Como dicen esos versos De samba de añoranza Por eso hasta que me muera Te cantaré Catamarca Gracias, gracias Buenas noches Catamarca Buenas noches El gusto cantar para todos ustedes Venimos de Tinogasta Tinogasta la tranquila Como le digo yo siempre Y queremos dedicar Toda nuestra actuación Para nuestro querido Tinogasta En especial a los hermanos Pereira Que están por Tinogasta Que siempre están haciendo Reuniones para que cantemos Muchísimas gracias Habíamos tenido que cantar Esta samba De Lito Martínez Catamarca te nombro Vamos a ir con la chaya ahora Carnaval de Tinogasta Doña Selva Gijena Catamarca Catamarca Ya la hay nombrao Sin nombrarla Catamarca No precisa Que le endulza De su arenal Largué mis coplas Al viento Alivianando su andar Y el viento Me la llevaba Como queriendo jugar Cerro de Santa María Caminos de Andalgalá Senditas de Tinogasta Senditas de Tinogasta Si te habrán visto pasar El carnaval ya se ha caído Solito en el callejón Con el vinito patero Machado hasta el corazón Con el vinito patero Machado hasta el corazón No han visto venir llegando Como un tambor y prestado Le lo ha prestado a la luna Dicen que el año pasa Le lo ha prestado a la luna Dicen que el año pasa A la boletina o gas Dios a alegría Dicen que el vinito patero Con la caja bien temprada Siempre en mi pago Te espero mejor Con la caja bien temprada Siempre en mi pago Te espero mejor Corre el sol, da el remolino La olora despierta el sol Entre las flores más bellas Mi tino gasté mejor Entre las flores más bellas Mi tino gasté mejor Andemos a la puntilla Santa Rosa y Ciambalá Por el puerto ya ni llaco El río, la troya y cruzar Por el puerto ya ni llaco El río, la troya y cruzar Con la boleta y no gasté Sos alegría, vida y amor Con la caja y en temprada Siempre en mi pago te espera un canto Siempre en mi pago te espera un canto Siempre en mi pago te espera un canto Gracias, muchísimas gracias Vamos a ir a una chacarera Yo me acuerdo la hacíamos hace más o menos 20 años atrás Con los ponchos catamarqueños Precisamente esto era para la fiesta del poncho Habíamos hecho Se llama la chacarera del poncho Tengo un poncho que me orgullo Es mi lucha y es mi sueño Compañero de mi vida Mi poncho catamarqueño Cuando salgo de mi rancho En esa noche de invierno Me da bello y calorcito Mi poncho catamarqueño El recuerdo de mi padre Yo lo cuido con esmero Por eso no quiero tanto Mi poncho catamarqueño Viva la chacarera Argentina Vivan los criollos que cantan Viva la fiesta del poncho De mi linda catamarca San Martín cruzó los Andes Envuelve en un poncho vero Y también usa un poncho En su valiente granadero Es reliquia de la patria Es orgullo de norteño Cuántas veces me envidiaron Y conchocata marqueño Cuando estuve en Comodoro En su valiente granadero En su valiente granadero Yo lo cuido con orgullo Mi poncho catamarqueño Viva mi padre Argentina Viva los de lo que cantan Viva la fiesta del poncho De mi linda catamarca Muchas gracias. Vuelvo, tierra, vuelvo, después de larga ausencia y añoranza, llevándote en mi voz este tierno cantar que he visto flores en mi guitarra. Vuelvo, tierra, vuelvo, alegre el corazón porque me llama, el fuego de tu sol, tu bello cielo azul y todo lo que lejos recordaba. Catamarca, mi tierra natal, achalay, qué cosa linda. Volverte a contemplar y luego regresar, llevando tu recuerdo que es mi vida. Volverte a contemplar y luego regresar, dejándote en mi adiós este cantar. Lejos, tierra, lejos, de nuevo me hallaré con mi nostalgia. Y siempre cantaré las almas que una vez he visto flores en mi guitarra. Lejos, tierra, lejos, me irán llevando ahora los caminos. Andar y siempre andar, diciendo siempre adiós, parece que ese fuera mi destino. Continuar, deseo, duele el corazón. ¡Será, queridos, de nuevo te menos uno! Gratamarca, mi tierra natal, achalay, qué cosa linda, irán. Volvete a contemplar y luego regresar Llevándote un recuerdo que es mi vida Volvete a contemplar y luego regresar Dejándote que adiós este cantar Chango Arias desde Tinogasta Llevándose el aplauso de este Poncho 2013